Y ahora sí quiero que todos los hombres se acerquen a las niñas, porque ahora sí vamos a comenzar a pomplar. Te quiero ver quebran tu cintura. Esa cabrona parece que come coliflor. Te meto duro, te meto duro, te meto. Mueve ese culo, mueve ese culo, puñeta. Mueve ese culo, mueve ese culo, puñeta. Mueve ese culo, pero con actitud. Yo soy una mezcla de ratacá con ratacá. Mueve ese culo, mueve ese culo. Mueve ese culo, mueve ese culo. Mueve ese culo, mueve ese culo, mueve ese culo. ¡Suscríbete al canal! 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 aceléradito suavecito hasta abajo acelera 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 toma toma Toma, 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 toma. Tú juro que tú sabe cómo es. Tírala 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 Tírala